¡Luchas! Lo mencionas, no nada más es subirse al cuadrilátero Sino tú llevas una máscara Que al final de cuentas pesa Sí, yo sé, yo estoy consciente El peso que tiene la máscara y el nombre Mi padre me lo dijo En el momento que tú tomes el nombre va a ser una responsabilidad Muchísima mayor Yo le dije que estaba Me sentía preparado, más que nada Me sentía con las cualidades Y él vio que debían tener las cualidades para representar El nieto de Liz Mark Y bueno, pues aquí estamos Defendiendo mi denastía Con quien se me pone enfrente ¿Qué tanto te ayudó, te perjudicó Esta, pues lo mencionas Esta pausa tan prolongada Ay Dios, ha sido de lo peor La verdad, ya que mi vida Consistía en el Entrenamiento, hacia pesas Lucha libre Cuando no tenía tiempo, al menos salía a trotar La verdad, esto de la pandemia Sí me ha dado mucho En la torre, pero pues bueno Yo creo que poco a poco se va a ir regresando a la normalidad Y pues nada, tener esperanzas A que vuelvan las funciones de lucha libre Y los demás, pues a su vida cotidiana Ya que lo mencionas Ya que vuelva todo A la normalidad Con mayor forma ¿Hacia dónde va a encaminar La carrera del Neto de Lismark? Bueno Ya lo mencionaba Este sería mi segundo año Portando el nombre del Neto de Lismark Y la verdad Sí me desanimó mucho Que ya El 2019 Iba subiendo poco a poco Me veía más en En programas de lucha libre Prácticamente este año Este Me quitó prácticamente las alas Pero no pierdo la esperanza Y si este año Estuvo mal Espero acabarlo bien Para empezar el 2021 Con todas las ganas del mundo Con una revancha Al final Claro, sí Ya que La lucha libre nos ha demostrado Que la vida Tiene tres caídas Si pierdes una Tú tienes otras dos caídas Para remontarlo Y pues bueno Aquí estamos Y contar las ganas del mundo Muchísimas gracias Mucho éxito Muchas gracias a ustedes Gracias